Lo más bonito que hay en este mundo para mí es la gente sensible Que vivan los sensibles Dentro de mí no se ha creado todo Donde están todos mis miedos donde entro si estoy solo Me guardo mis caricias como si fueran tesoros Donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida, dentro de la mía Dentro de mi vida, donde se ha creado todo Donde están todos mis miedos donde entro si estoy solo Me guardo mis caricias como si fueran tesoros Donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida, dentro de la mía ¿Qué será? Serán para ti Un regalo por abrir Y tendrás que cuidar para abrirme más a ti Y serás para mí lo más grande hasta morir Que correré todo y más Mírame, yo estoy aquí Guapos Guapos En el centro de mi vida Me ha nacido todo Me estoy yo de pequeño Me escucho, creo, lloro Me estás yo que me invito Acercarme y no estar solo Todo eso te lo entrego Cuídalo ¿Qué me dices tú? Lo Acercarme y no estar solo Para mí, lo más grande hasta morir De correr, todo hay más Esa palma es donde está Y dentro del amor existe una mitad Que da miedo pensar, que da miedo afrontar Y que se acaba cuando tú quieras eso cambiar Nunca me haré pensar por dejarme en par Voy a intentar mostrar lo que hay que regalar Con la mirada, enseguro que mi cara gana Y como dice muy alto, vale ¡Santé a los dos! 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 ¡Gracias!